El programa es organizado por el Consejo Vecinal de Desarrollo de Barrio Tenientes y Bañes y patrocinado por el Programa de Recuperación de Barrios, ejecutado por SECOPLAC de la Municipalidad de Iquique. Por lo tanto, con el objetivo de reunir los fondos solicitados por el Programa de Recuperación de Barrios, se dispuso la organización de una lota en la multicancha de la Junta Vecinal Tenientes y Bañes. Por tal motivo, conversamos con la Presidenta de la Junta Vecinal, Jimena Saldías, que nos contó el porqué de esta actividad, que contó con una gran presencia de vecinos del sector. Nosotros los ganamos un proyecto como Junta de Vecinos. Es una parte por el MIMBU, una parte de la Municipalidad y el 10% de los vecinos. Y ese es el aporte que están cooperando los vecinos para cumplir la meta. Cumplida la meta, ¿qué va a acontecer acá en la Junta de Vecinos? Ese es como el aporte que nosotros le llamamos que tiene que estar más o menos 1.400.000 depositados en el banco. Nosotros llevamos un poquito más de 800.000 pesos. Entonces, pensamos que con esta lota vamos a cumplir la meta. Y con eso es para las actividades que son la... Esta es la plaza que van a construir, a remodelar. Plaza Chucumata, Pasaje Argentina y Pasaje Lincollán. Y la plaza El Pampino, que le llamamos Elías Laferte con Salvador Allende. La Presidenta del Programa de Recuperación de Barrios, Gloria Calmona, muy posesionada de su cargo y esperanzada en cumplir con el monto de los ahorros exigidos, comentó. Bueno, estamos organizando una lota porque como estamos acá en este proyecto, entonces queremos sacar adelante la plaza y tenemos que tener todos los pobladores una cantidad de dinero que son 1.300.000. Entonces, como todos los pobladores casi no nos copian, tenemos que hacer esta lota. Así que por eso estamos haciendo esta actividad. En el programa de recuperación de barrios están participando las juntas vecinales Teniente Ibañez, San Carlos, Ferro Honor y Vía Santa María en un solo bloque. Y las juntas vecinales Tamarugal 2 y 3 y Dunas 3 y Los Tamarugos. Vecina, una de las tarjetas, así que... ¡Gracias!